Lucas, desde San Antonio de Padua, bienvenido, ¿cómo estás? Contame. ¿Cómo te va, Luis? Muy buen día para vos, el saludo para todo el equipo y para toda la audiencia. Exactamente, desde el Colegio San Antonio de Padua, aquí ubicado en JJ Paso al 3300. Un hecho, Luis, que lamentablemente tiene a la escuela en el día de hoy sin clases. Y en principio, por lo menos por cinco días, en principio, la institución no va a dictar clases debido a una falla en el tendío eléctrico. En realidad, deben realizar un cambiado completo, Luis, de las instalaciones, hablando específicamente de los cableados que tiene la escuela. Son antiguos, son viejos, necesitan ser cambiados, ya que cuando se conectan varios artefactos, y más en esta época del año, como por ejemplo estufas y demás, se sobrecarga, y esto hace que por momentos se produzcan algunos cortes. Nada de gravedad. La escuela cuenta con energía, hay luz y demás, se puede trabajar, pero lo que sí, van a realizar algunos cambios. Por lo tanto, en principio, reiteramos, por cinco días, no van a tener clases en la San Antonio de Padua, y esto afecta tanto a la primaria como a la secundaria, que son en total unos 500 alumnos. Bueno, ¿hasta cuándo dijiste más o menos? En principio, hasta el día lunes. En principio. Puede ser antes, pueden volver antes. Si terminan los trabajos antes, pueden volver incluso el viernes. Listo, cumplimos. Ahora sí, después regresamos con más información. Buen día, mandale un saludo. ¿Cuántos saludos hay que mandar ahora? ¿Qué hacemos?